Hola amigos televidentes y cibernautas, los saludamos desde el hermoso municipio de la Unión Antioquia en Colombia, la Corporación Comunitaria de Televisión y la Corporación Sociocultural Café Literario Unitense, para llevarles una nueva versión de su programa Sociocultural y Familiar Dialogando con Café Literario. Además un cordial saludo a don Rubendario Botero, director del canal comunitario, a don William Toro, Ernesto Camarro Grafoy Editor y a todo el equipo del canal, gracias a ellos, este es un programa que llega hasta todos sus hogares. Y para continuar resaltando el talento regional y haciendo intercambio cultural con otras regiones, tenemos hoy con nosotros al compañero, al maestro de música, John Morales, quien tiene una amplia trayectoria y quien viene hoy acompañado de uno de sus alumnos también, que nos van a contar sus experiencias. Bienvenido a nuestro programa Dialogando con Café Literario, ¿cómo está maestro? Muy bien, gracias, adiós, y quiero transportarle su pregunta a un invitado que me acompaña, es un gran artista de muchas facetas, Andrés Felipe. Sí, adelante Andrés Felipe. Muy buenas tardes, para mí es un placer estar aquí reunidos con ustedes y muy feliz, muy contento de la oportunidad. Ok, bueno, para mí es muy placentero y grato poder saludar a nuestras y nuestros televidentes desde acá, como decía don Carlos, desde el municipio de la Unión. Nuestros televidentes no solamente de la Unión, sino a nivel nacional, departamental y en el mundo completo, donde nos ven a través de las diferentes plataformas por donde transmitimos. Bueno, estoy a la orden de ustedes. Maestro, cuéntenos, hombre, en su larga trayectoria y existencia musical, ¿desde cuándo se inició usted en esto y por qué? Bueno, les cuento, desde que terminé la universidad, lo digo con mucho cariño y humildad, tengo la oportunidad de tener dos títulos universitarios, administrador de empresas y tecnólogo industrial. Termino mis estudios en la ciudad de Medellín y desde siempre fui un líder muy enfocado en lo ambiental y en lo cultural. Y fue así como en lo cultural tuve la oportunidad de participar en Medellín y en Río Negro en procesos y proyectos culturales que de una u otra forma han dejado huella. Entonces, para nombrar algunos, tuve la oportunidad de participar, coordinar un reality artístico que lo hicimos absolutamente en todos los barrios de Medellín, con la empresa privada, con la alcaldía de Medellín y con medios de comunicación como RCN. Y fue allí donde tuvimos la oportunidad de descubrir grandes talentos que hoy en día están a nivel nacional e internacional. Uno de ellos es Jay Balvin, el cual estábamos con él en el Parque de las Chimeneas en Itagüí y hacíamos unas funciones artísticas impresionantes. Jay estaba comenzando. Me imagino, qué bueno. Y hoy podemos mirar a Jay a dónde está. Desde aquí, un saludo muy especial para vos, Jay. Te llevo en mi corazón. Y para tu papá, don José, que lo recuerdo demasiado. Saludo también muy especial. Tuve también la oportunidad de participar en procesos como el Festival Internacional de Tango Ciudad de Medellín. Logramos sacar el acuerdo en ese entonces con el alcalde que había. Hoy en día, el festival va en la decimasexta versión. Y es así como en temporada del festival, que es entre el 24 de junio y la primera semana de julio, tenemos participantes de 13 países de los diferentes continentes. Y tenemos visitantes de todo el mundo, porque el tango es un lenguaje universal. Entonces, cuando llego a la unión hace nueve años, por motivos de la vida personales, encuentro una gente tan querida, un municipio con tanto talento. Lo primero que pensé fue, aquí hay que crear proyectos que dejen huella y que le sirvan al municipio como instrumento fortalecedor de las diferentes economías. ¿Por qué? Porque cuando logramos institucionalizar un evento que atraiga turistas, detrás de ese turista siempre va a venir el buen nombre del municipio, el recordatorio del municipio, el que va a gastar en el almuercito en el parque, el que va a ir a este emprendimiento nuevo que hay ahora, allí hace un recordatorio del municipio, y el que va a decir, volvamos a la unión. Y se va y vuelve con su familia o con sus amigos. Total, viene con más gallana. Claro, es que no es, eso es lo que a veces no se entiende o muchas personas o muchas administraciones no entienden y piensan, no, es que esto es para entretenerse allá cuatro o cinco personas allá y brincar o saltar o hablar acá allá, pero no saben que turísticamente y anímicamente y socialmente le sirve al municipio demasiado. Sin duda alguna. Bueno, maestro, ¿dónde ha ejercido su carrera musical? Musical. Bueno, como les dije, ahorita tuve la oportunidad de ejercerla en Medellín con ese gran proyecto donde sacamos tantos artistas buenos que hoy están por el mundo representando a Colombia, bien representado, dando el buen nombre Colombia y lógicamente trayendo divisas monetarias que necesitamos a Colombia. Adicional a eso, en Río Negro, cuando hice parte de la Corporación Artística Rumba y tenía sede en Río Negro, en Río Negro manejamos los eventos, estoy hablando del año 1999, 2005, 2006, manejamos los eventos y los proyectos culturales para el municipio de Río Negro, para la zona franca y para la comunidad, porque en aquella corporación enseñábamos baile y canto y con los artistas que de allí sacábamos, recuerdo que hacíamos unos grandes eventos en el barrio El Porvenir, hay como una placa deportiva, en ese entonces esa placa ya era techada, entonces la administración nos prestaba esa placa y entonces se nos asoció con RCN, con un empleado de RCN, o sea prácticamente él era representante de RCN, hacíamos grandes eventos que dejaron huella en el oriente, que es exactamente Río Negro y que hoy todavía voy a Río Negro y me dicen, John, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Cuándo vas a volver a hacer eventos en la placa El Porvenir? ¿Cuándo vamos a volver a formar artistas acá? Les cuento que estoy en la Unión, que bienvenidos a la Unión. Eso queda mucha, de todas maneras, mucha gente que queda, le quedan en la mente los trabajos que usted ha hecho, lo que ha hecho por toda la gente y lo que ha hecho por el pueblo, eso le queda en la mente a la gente y por una parte agradecimiento y por otra parte el sentir de ellos emocionalmente y lo que le sirve no solamente emocionalmente sino para la vida. Maestro, acá entonces dentro de todos esos trabajos suyos, usted que ha sacado tanto talento, háblenos un poquito de Andrés Felipe a ver que según entiendo es otro de sus pupilos. Sí, señor. Andrés Felipe comenzó en un proyecto que el año pasado, del cual hice parte, Unión Cuna de Artistas, donde sacamos casi 50 artistas de las diferentes veredas del municipio y de la parte central, fue un evento con el apoyo total de la alcaldía a cargo del doctor Alexander Osorio, alcalde. Muy bonito evento. Sí, él fue el que, él fue el que nos escuchó y personalmente me dijo, John, voy con ese proyecto, me gusta y no lo defraudamos, ni a él ni a la comunidad. Había que ver esa gran final donde no había una sola silla desocupada en el teatro. Ahí conocí a Andrés, comencé a dar química con él, las cosas también de la química en la vida, nos fuimos haciendo como allegados y me fui fijando más en el talento de él y hoy en día es una persona que admiro mucho y hace parte de algo que siguió después de Unión Cuna de Artistas y ya está en su segunda fase que es Unidos y Orientando a Nuestros Artistas. Es un evento y disculpe, o mejor le pido permiso, para ser la cuñita, es un evento que vamos a hacer el próximo domingo 5 de febrero en el Teatro Municipal. Allí toda la comunidad puede ir a disfrutar, Andrés es uno de los artistas, pero bueno, lo dejo a usted con Andrés para que ya usted a él le haga las preguntas que usted quiera concerniente. No, pero muy buen evento, hombre. Eso está bien lo de la cuñita, esa es la idea de estos programas, que resaltemos, motivemos y hablemos de lo que se está haciendo culturalmente en el pueblo. Eso está bien la cuñita, ahorita de pronto nos la amplía un poquito más. Démosle pues a que Andrés que nos cuente qué es el arte para vos y cómo lo desempeñas y qué es lo que te gusta hacer artísticamente. Bueno, buenas tardes nuevamente, mi nombre es Andrés Valencia y ya en respeto a la pregunta, para mí el arte es una forma de expresión donde las personas se desahogan emocionalmente, donde las personas por medio del arte pueden expresar sus emociones, por medio de la pintura, del canto, del baile, pueden tener un estilo de vida más saludable que no va a ser siempre por ahí en la calle buscando lo malo, sino que van a estar concentrados en una escuela mediante a su pasión. Para mí el arte es todo pues, para mí es todo porque con eso me crié, con eso he estado siempre y en eso he luchado toda mi vida. ¿Qué área o qué haces tú dentro de ese arte que es tan global y que es tan entero? Por ejemplo, música, poesía, danza, ¿Qué área o qué te gusta de eso? Pues la verdad, me gusta todo, me gusta lo que es el graffiti, yo he hecho grafitis en mi vereda, me gusta lo que es la música, soy cantautor, compongo mi propia música también, también hago cover de otros artistas, me gusta el baile, me gusta todo lo que tiene que ver con el arte, la literatura, en esencial todo. Bueno, qué bien, hombre, ve maestro todas las cosas que van saliendo en esos eventos que ustedes hacen y que hay que darlos a conocer porque muchas veces no se conocen y debemos resaltar estos talentos, impulsarlos y motivarlos a que sigan adelante porque como decía Andrés Felipe, con el arte y a través del arte van a estar los muchachos, va a estar la comunidad toda en general ocupados en haciendo cosas interesantes y cosas buenas y dejando atrás cosas nefastas. Y que esto es muy bueno para los niños porque un niño se pone a mirar, por ejemplo, Andrés Felipe y dice a mí me gusta, esto es lo que yo quiero hacer, eso incentiva a un niño a buscar algo de la cultura y no buscar por ahí cosas que no debe hacer, es demasiado importante. ¿Alguna muestra o que nos puedas darte? Pues con una de mis primeras letras que yo inicié, se llama Niña Hermosa, es un rap porque yo inicié siendo rapero, entonces dice así, Niña Hermosa, aunque tu mundo y el mío no son tan parecidos y aunque tú tengas quien te cuida, yo quisiera ser tu guía o ser un ladrón y robarte el corazón, hacerte una canción y que te enamores de mi voz, que te enamores de mi voz. Ven amigos, ven amigos, televidentes, el talento que hay oculto y que esperamos que esto sea apenas un abreboca y más adelante pues hacer un programa completo con Andrés para que nos cuente más a fondo de sus cosas. Y mire que ha ido surgiendo de acuerdo a los eventos que dice aquí el maestro. Ajá. Lo conocí en este evento y mire. Eso es importante. Claro. ¿Qué ha representado para usted la música o el arte en su vida, maestro? El arte, la música, la cultura es un eje transversal a la transformación social progresista. ¿Por qué? Porque es a través de la cultura que transformamos las comunidades y cuando hablo de progresismo hablo de una transformación productiva para la comunidad en general y cuando hablo de una transformación productiva hablo de una transformación que genere un mejor nivel de vida. Eso para mí representa el arte y la cultura y aunque usted no me lo está preguntando pero vamos a poner ejemplos claros para que lo miremos más de cerca. Si hablamos del Medellín de los años 80 y 90 sería hablar de un Medellín que fue conocido como la ciudad del narcotráfico y la mafia a nivel mundial de las bombas pero cuando llegamos a los años 90 y se va dando esa transformación a través de la cultura y van saliendo artistas de talla nacional internacional de Medellín como muchos como Juanes como J Balvin y como muchos otros ya Medellín va cogiendo otro pigmento ya va siendo conocida más por el arte que por la violencia y cuando llegamos al año 2020 22 23 conocemos ya a Medellín como la más innovadora a nivel mundial que le quiero decir a ustedes y a nuestros televidentes con esto tenemos que tomar los buenos ejemplos y los buenos ejemplos es coger y hacer de la ciudad del municipio una marca si hablamos de Medellín a nivel mundialmente Medellín es una marca cultural la conocen en todo el mundo en cualquier rincón del mundo que usted hable de Medellín saben quién es Medellín tenemos que hacer esa es la tarea de nosotros los gestores culturales y le doy gracias por haberme invitado a su programa porque la idea es que no que nos veamos de vez en cuando y nos saludemos es que nos articulemos que aunamos esfuerzos y vamos a hacer de la unión una marca cultural y artística reconocida a nivel nacional e internacional esa es la tarea que tenemos que cumplir y no creo que nos quede grande y eso es lo importante maestro hacer el intercambio cultural que nosotros llamamos y vivir siempre articulados porque es que cuando estamos separados como islas muchas cosas no marchan como debieran ser maestro entonces que tal si hacemos una pausa para que escuchemos una poesía acá del compañero Hernando esta es una poesía de Irindio Duarte y se titula El beso que es el beso pregunta el mundo que es el beso preguntan todos y yo respondo el beso es para mí como unión de labios olvidando los agravios la maldad y la traición arrancan del corazón con fuerza avasalladora todo el amor que atesora y si el amor es ciego deja su marca de fuego en la mujer que se adora besa el grande besa el chico besa el niño y hasta el viejo besa hay quien besa por sorpresa para verter su veneno besa de coraje lleno en la cruz de su fajón el malevo compadrón que vive entre celo y dudas lo mismo que besó Judas incubando una traición besa la mujer perdida al hombre que la ha salvado también besa el sentenciado la cruz al perder la vida y si una dama al pasar al mendigo le arroja una moneda sin el beso no se queda la moneda que arrojó se da un beso a la bandera que la patria simboliza y este beso sintetiza la más ardiente quimera yo juzgo el beso a mi manera y aunque a ninguno de ustedes más le cuadre que pa' mí pa' mí no hay un beso no hay un beso que más el alma taladre y que cause más ardor que el que se da con dolor al cadáver de una madre que bonito como siempre las poesías de Hernando bueno entonces vámonos con la pildorita Hernando y compañeros la pildorita de la semana la pildorita de la semana la pildorita de esta semana tiene que ver con la declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano proclamada en el marco de la conferencia de Naciones Unidas sobre el medio ambiente humano celebrada el 16 de junio de 1972 esta se instituyó como allí se instituyó como día mundial del medio ambiente el 5 de junio y luego en un seminario en el seminario internacional de educación ambiental celebrado en Belgrado en octubre del 75 fue instituida como día mundial de la educación ambiental el 26 de enero de cada año para concientizar la gente y a las comunidades sobre el cuidado la protección y la necesidad de tener un ambiente sano y sostenible la otra pildorita también que tenemos es sobre en este mes de enero la corporación nuestra estuvimos participando en la feria del libro de Francia en la cual hemos estado ya cuatro participantes entre ellos Hernando Marlene Gabriela y mi persona con ello pues hacemos una integración cultural a nivel internacional ahora Hernando entonces para que continuemos cuéntenos cuál es el invitado virtual de esta semana el invitado virtual de esta semana es el poeta escritor y docente Nauro Torres quien se une a nosotros para compartir sus poesías y en este momento está nominado al verso dorado por el gremio poético colombiano bienvenido a nuestro programa dialogando con café literario hay tres frutos que no pueden faltar en mi trasegar mundano un buen tinto rasero con panela a la madrugada después del almuerzo y en su degustación al encontrarme con algún amigo o amiga y en las noches de insomnio y en los días de descanso la lectura literaria o la escritura creativa en este momento preparo una fusión de tres elementos para compartir con los televidentes de café literario en la televisión regional comunitaria antioqueña asombrosamente dirigida por dos baluartes de los frutos recién mencionados agradezco al colega del gremio poético colombiano carlos arturo guerra hernández la invitación a este sabroso y peculiar programa único en su estilo y temática en el ámbito colombiano en redes comunitarias soy un escritor santandereano conocido en el ámbito de la narrativa nacional como el relator de historia sin contar y el entorno poético internacional virtual como el artesano de la palabra colombiano soy Nauro Torres Quintero de origen campesino y cafetero nacido en las montañas veleñas en puente nacional santander colombia por oportunidad cursé el bachillerato en una institución técnica salesiana en donde aprendí a amar palabras en tipografía a leer con disciplina a tejer párrafos con estilo particular y leer poesía para nutrir el alma poética latente en cada ser humano estudié filosofía y letras y ejercí la pedagogía por 42 años y en la edad de oro me dediqué a escribir para disfrutar la vida desde la esencia de mi humanidad desde este oficio en mi ocaso existencial les recitaré dos poemas nominados al verso dorado 2022 por el gremio poético colombiano para mí es un honor que usted vea y escuche dos de mis piezas líricas soy un artesano de la palabra colombiano miembro del gremio poético colombiano organismo gremial que institucionalizó la distinción poética nacional verso dorado primera versión 2022 en la categoría 23 distinguida para la innovación a la poesía mi composición lírica hermanados fue preseleccionada por el jurado clasificatorio en el primer lugar escuche el poema y apoye a la innovación poética votando por el número uno en la categoría 23 versión 2022 soy Nauro Torres Quintero un poeta santandereano mi poema tiene un epígrafe de Charles Darwin si las desigualdades sociales de los humanos no son una causa natural seamos conscientes de nuestra propia infamia hermanados blancos amarillos rojos pardos o negros biológicamente como razas no existen nos hicieron creer que diferentes somos disímiles somos por la pigmentación iguales somos como seres humanos cada uno tiene algo de valor aprender de unos y de otros tolerancia cosecharemos todos cosecharemos un no a la exclusión cegaremos un no a la discriminación espigaremos un no a la xenofobia pluralidad recolectaremos con paciencia y con amor de semejante somos por la pigmentación disímiles somos por el color de piel en pisos térmicos diferentes vivimos comidas diferentes en cada región consumimos diversa es la fauna lo es la flora también diversos somos somos humanos heterogéneos en ideas y gustos dispares somos en vivencias humanas guindemos las banderas de los derechos humanos hacemos el estandarte de la tolerancia usemos el blason de la comprensión y la hermandad brotará hermanándonos para ayudarnos todos con equidad y lograr convivir en paz alegría y felicidad nací en una posada a la orilla del camino indígena de la miel la sal y las ollas trazado y usado por mis ancestros muiscas en la vereda puente nacional Jarentiap que unía a Santander con Boyaca y Cundinamarca por ese camino no solo transitaron mis antepasados también los primeros españoles bajo la osadía de Gonzalo Jiménez de Quesada posteriormente lo transitaron los comuneros en 1781 luego el general Bolívar y el general Santander en las guerras de independencia fui un receptor de conversaciones y narraciones orales desde mi niñez si en las escuelas y colegios los maestros les leyéramos o les pusiéramos audios con poesía a los niños y jóvenes y si hiciésemos el ejercicio de sembrar el gusto por la descripción y la contemplación enamoraríamos a los infantes de la narración y la poesía escribir para los niños demanda un lenguaje figurado y descriptivo simple el suscitar en ellos el aprecio por el describir lo que ven lo que sienten y lo que usan y apreciar sus escritos trae un efecto posterior difícil de predecir en el gusto por la literatura soy Nauro Torres Quintero un artesano de la palabra tejida en prosa y furcida en poesía el honorable jurado preclasificatorio en el primer concurso de verso dorado organizado por el gremio poético colombiano asignó el número 5 en la categoría 17 que valoró la poesía infantil a uno de mis poemas de libro digital bocadillos poéticos titulado el poema al asador el asa o asadón en nuestro lenguaje muisca sigue siendo para quienes nacen en el campo además de un juguete una herramienta que insta a que contemplemos la tierra la acariciemos la amemos abonándola pues nos prodigue el alimento y con los años nos damos cuenta de que es nuestro lazo umbilical a su oído a su exigencia lírica amigo poeta agremiado le dejo mi poema al asadón si responde a su deleite estético marque el número 5 de la categoría 17 del premio verso dorado en la versión 2022 del gremio poético colombiano el poema tiene este epígrafe si te muerde el escorpión traiga la pala y el asadón al asadón asadón asadoncito herramienta de mi niñez jugué contigo sacando la hierba removiendo el rastrojal cavando la tierra velgándola para sembrar asadón asadoncito juguete de mi niñez surcando deshiervando aporcando plateando aprendí a ganarme el pan era viejo y pequeñito liviano y de metal tenía cabo de juco y cuña de naranjal corto era su palo y su mango como un ojal su lámina era delgadita y lista para cortar asadón asadoncito juguete de mi niñez fuiste mi primera herramienta con que aprendí a trabajar desde la niñez bueno muchas gracias maestro Nauro por esas hermosas poesías que y por esa integración que haces a nosotros bueno maestro brevemente breve muy breve porque tenemos muy poco tiempo cuéntenos que procesos tienen ustedes pendientes en estos momentos bueno estamos con unidos orientando nuestros artistas es un proyecto como lo decía ahora donde hay más de 12 13 artistas unitenses 100% de todas las expresiones musicales pasando por la música carrilera por la música popular por el genio urbano urbano como el reggaetón y el rap pasando por las baladas como años 60 y 70 y somos un equipo un colectivo conformado por esos 12 14 artistas y todas las familias de los artistas porque hay una cosa en la formación artística que es si el artista no tiene el acompañamiento de la familia es un artista que difícilmente va a surgir puede que surja no se dice que no pero es un artista que va a tener muchas dificultades acá en unidos orientando nuestro artista lo que estamos es buscando visibilizar dar a conocer rankear nuestros artistas unitenses inicialmente a nivel departamental en un corto tiempo para después llevarlos a un área nacional entonces le estamos mostrando a los artistas a los cantantes cuál es el camino para ser visibilizado para ser rankeado y más que mostrar el camino los estamos rankeando esos procesos que ustedes están llevando maestro perdón que lo interrumpa son muy interesantes yo por ejemplo vi el de cuna de artistas y el que usted hablaba al inicio del programa de que van a hacer en estos días que bueno interesante y que bueno sería poder continuar mejor dicho hablando con ustedes pero el tiempo se nos agota y Andrés Felipe lo dejamos que hoy haya sido un abrebocas para tenerlo más adelante en un programa continuo y al igual con usted maestro no va a ser la única oportunidad que vamos a tener si Dios quiere termino con esto don Carlos invitarlos a todos a que nos acompañen este domingo 5 de febrero donde estaremos desde el teatro municipal una gran vela artística donde tendremos derroche de talento de cantantes unitenses y entre salida o sección de cantantes quien desee disfrutar de nuestro DJ bailar musiquita y compartir y unas delicias gastronómicas que llevaremos que se va a chupar los dedos allá estaremos si Dios quiere maestro y con ustedes Andrés Felipe también acompañándonos si Dios quiere de 2 de la tarde a 10 de la noche domingo 5 de febrero imperdible muchas gracias a todos allá estaremos si Dios quiere maestro acompañándolos y degustando ese bello arte y la gastronomía que ustedes nos dicen bueno entonces sin más para ir rodeando este programa Carlos porque no nos lee una de sus poesías bueno vamos a leer una poesía corta que titula dulce despertar de mi autoría es dulce despertar cuando se siente que se está vivo y respirar se puede sentir que la sangre en las venas hierve regando el cuerpo cual mansa corriente dulce es despertar cuando se abren los ojos y se contempla la hermosa creación dándole al alma toda la razón para olvidarse de miles de abrojos dulce es despertar y ver a su lado a personas que lo aman y uno quiere también es bello cuando puede y tiene la dicha de apreciar lo que hay creado dulce es despertar cuando se ama y al abrir los ojos ver a su amada que está bien a su cuerpo ella abrazada compartiendo con toda el amor con toda el alma gracias Dios por dejarme disfrutar la hermosa vida que me has regalado y toda la belleza que has formado que disfruto en mi dulce despertar muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy esperamos que esta no sea la primera vez que se presente con nosotros porque esto de la cultura como dice el dicho popular hay mucha tela por cortar soy yo quien les digo que ojalá no sea ni la primera ni la última vez y segundo que ya no somos dos colectivos separados ya somos dos colectivos en uno con una misma causa aquí estaremos cada que ustedes lo deseen bueno y agradecemos a don Rubén Darío Botero también y a don William Toro nuestro camarógrafo editor a Felipe por estar con nosotros también y a todo el personal del canal 8 que hagan posible que este programa llegue a todos sus hogares también a los cibernautas que nos ven y a Elizabeth por prestarnos este espacio para realizar el programa los esperamos el próximo martes si Dios quiere a las 7 por el canal 8 también nos pueden ver por Facebook YouTube y en repetición los domingos a las 2 de la tarde por el mismo canal disculpenme voy a ser atrevido Andrés un mensajito cortico para nuestros televidentes pues el mensaje que yo le doy a todos los televidentes que nos ven y a más que todo a todos los jóvenes que están iniciando en su vida que hay que luchar por los sueños y que si uno tiene corazón y ganas de hacer las cosas Dios solo permite que lo logremos entonces así saben todo para adelante échale muchas ganas que bien que bien que bien si quien ama quien ama cultiva y apoya la cultura contribuye a la formación de un buen tejido social un abrazo para todos pronto